Un abrazo al señor presidente de la universidad, al profesor Eken, vicepresidente de coordinación a cargo de América del Sur, al señor Yuse, el presidente del Consejo de Administración. Un abrazo a los profesores de esta querida universidad, a la delegación ecuatoriana que me acompaña, que brevemente la presentaré más adelante, y sobre todo ustedes, queridas y queridos estudiantes, la razón de ser de cualquier universidad. Realmente cuando el rector, el presidente, hablaban cosas tan bonitas de alguien, estaba mirando de quién se trataba, hasta que me di cuenta que era de mí. Sí, se las agradezco, pero ustedes saben que son exageradas, solo somos una persona como cualquiera de ustedes, al que la vida lo puso en un lugar tal vez más visible. Pero con todo respeto al señor presidente, él decía que yo he dado libertad a mi pueblo, democracia. No, eso se lo ganan los propios pueblos. Tal vez me ha tocado coordinar desde un lugar muy visible, pero los pueblos no cambian por iluminación de una persona, por un enviado, cambian por la voluntad de todos ellos. Y eso es lo que está pasando en Ecuador y en toda América Latina. Decía, usted ha actuado sin miedo. No, muchas veces hemos tenido muchísimo miedo. Lo que pasa es que no podemos ni siquiera salir corriendo. No sentir miedo es ser, no ser humano. Tal vez reconozco que las veces que hemos sentido miedo al enfrentarnos a inmensos poderes, lo hemos controlado y hemos cumplido con nuestro deber a cualquier costo. Si entendí bien la traducción, se preguntaban si yo tenía orígenes indígenas. No tengo esa suerte. Ecuador es un país muy diverso, muy variado. Existen cerca de 14 nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes, lo que llamamos montuvios, que son del sector rural de la costa. Yo soy mestizo. Hoy venimos con una gran delegación por la importancia y el cariño que tenemos hacia Turquía. Y en esa delegación, esta vez, no hemos traído indígenas ni afrodescendientes. Es 7% de la población, cada uno de estos grupos aproximadamente. Pero están representados en el gabinete nacional. Sí hemos traído, obviamente, ministros de Estado, altos funcionarios, asambleístas. Y como siempre, en esta democracia participativa en la que profundamente creemos, hemos traído dirigentes sociales, dirigentes campesinos, productores de cacao, el mejor cacao del mundo, dirigentes estudiantiles, una delegación bastante amplia. La profesora, con su cortesía, su amabilidad y su entusiasmo, decía que aprendía el quichu. Bueno, me defiendo algo en quichu. Por si acaso, los que vieron a la entrada ese grupo musical, ellos son indígenas. Y ellos hablan quichu, que son de una región indígena que se llama Otavalo. Y por último, en esta... No sé si estén aquí los compañeros indígenas. Ah, Ayishamushka Mashikuna, hatun saludami. Mi caca, chaupi, chaupi, quichuata, parlani. Suma, sumami. Le estoy hablando algo en quichu, en mi estropeado quichu. El idioma de ellos es el quichu. Y para que vean la exageración en la presentación del presidente de la República, se dijo hasta que canto muy bonito. Esa no me la creo. De hecho, uno de los pocos abusos de poder que de vez en cuando cometo. Cantar para desestresarme. El problema es que estreso al resto. Ahora que soy presidente, me dicen que canto muy bonito. Antes de ser presidente, el grito de guerra de mis amigos era, en las peñas, una que no se sepa Rafael. Así que no me la creo aquella. No saben qué gusto, qué alegría estar en esta tarde en la universidad, de Baja Seir, o la lo pronuncie bien, y en Estambul, en Turquía. Ustedes saben que, si no lo saben, yo soy socialista, en el nuestro es un gobierno de izquierda. Estamos contra la explotación laboral. Por eso siempre empiezo pidiendo disculpas a la explotación que voy a hacer de las traductoras y traductores. Porque hablo algunas veces demasiado rápido. Aquí hay dos compañeras que nos han acompañado el día de ayer, han dormido muy poco, tienen toda mi admiración, su capacidad de trabajo. Y ya el hecho de ser traductora, no sé cómo lo pueden hacer, porque es impresionante la agilidad mental que hay que tener. Así que mi saludo y mis disculpas anticipadas, y como les he dicho en otras intervenciones, si acelero demasiado, me hacen alguna seña, ojalá no tan grosera, para que baje el ritmo. ¿Ok? Queridas amigas, queridos amigos, quiero empezar con un abrazo cálido, fraterno, con un saludo en nombre de mi pueblo, el pueblo del Ecuador. Ecuador es un país multicultural y plurinacional, ustedes lo están viendo, si se pueden poner de pie de nuevo nuestros compañeros indígenas, ellos son quichuas de la sierra, las montañas. Otavalo está a unos 2.500 metros de altura. Pero también tenemos quichuas de la Amazonía, en el gabinete tenemos un ministro quichuas de la Amazonía. Tenemos shuar, ashuar, aguá, insisto, 14 nacionalidades y pueblos distintos. Por eso nuestra nueva constitución establece al Estado ecuatoriano como un Estado multicultural, eso ya está establecido en la Constitución. Antes no estaba esa definición. A partir de la Constitución del 2008, lo establecimos a nivel constitucional, se defina al Estado ecuatoriano como un Estado multicultural y plurinacional, donde se hablan más de 14 lenguas. El castellano o español es el idioma oficial, pero nuestra nueva constitución establece que el quichua, eso que yo he hablado un poquito, y el shuar, que si no sé absolutamente nada, lenguas ancestrales, sean también lenguas oficiales de intercambio cultural. Somos un pequeño país en la costa pacífica de América del Sur, alrededor de 12.000 kilómetros de Turquía, pero con el corazón, el cariño, las distancias acortan. Estamos justo sobre la línea equinoxial o ecuatorial, es decir, estamos atravesados por la línea imaginaria que divide el planeta en norte y sur. El país tiene apenas 256.000 kilómetros cuadrados, lo que significa un tercio del territorio total de Turquía, o 11 veces su zona europea. Sin embargo, en ese pequeño territorio, tenemos una naturaleza increíblemente diversa. Llanuras tropicales en la costa, playas inmensas, la cordillera de los Andes, la más larga del mundo, con nevados, y esto es importante, nevados en la línea equinoxial. El Cayambe está a 15 kilómetros del Ecuador, de la línea del equinoxio. En otros lugares eso es clima tórrido, muy fuerte. Tenemos aquí nieves eternas. Esa cordillera nos atraviesa y pinta con paisajes maravillosos. En mi país, aunque no lo crean, está la montaña más alta de la Tierra, si ustedes ven la Tierra desde Marte, porque viéndola de la superficie, desde el nivel del mar, el pico más alto es el Everest. Pero desde el centro de la Tierra, por estar el chimborazo muy cerca de la línea equinoxial, el pico más alejado del centro de la Tierra, con 6.310 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el más alejado del centro de la Tierra es el chimborazo, la cumbre planetaria más cercana al sol. Tenemos la selva amazónica, con la más grande megadiversidad biológica. Y ustedes dirán, sí, selva también tiene otros países, y estamos de acuerdo. Montañas, los Andes también tienen otros países, y estamos de acuerdo. Playas también tienen otros países, y estamos de acuerdo. Pero tal vez solo en Ecuador puede encontrar aquello en 256.000 kilómetros cuadrados de territorio, y por si fuera poco, también tenemos nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. Todo a pocas horas o minutos de distancia por aire o por tierra, lo que convierte al Ecuador en el país megadiverso, más compacto del mundo, con infinidad de pisos ecológicos y accidentes geográficos, con sus correspondientes microclimas. Por eso mi país se ha constituido en el ecocentro del mundo, y estamos dispuestos a promocionarlo de esa manera, y a conservarlo de esa manera. Por eso la nueva constitución ecuatoriana, aprobada por voluntad popular en las urnas en el 2008, fue la primera, ahora también lo hace la constitución boliviana, pero la ecuatoriana fue la primera constitución en la historia de la humanidad en otorgar derechos a la naturaleza. Por mi intermedio, el pueblo de mi patria, gente buena, amiga, como ustedes, les invito a todos a conocer el Ecuador, donde se sentirán, se los aseguro, como en su casa. Como yo me sentí, cuando visité Turquía, en mi época estudiante, cuando estudiaba en Lubán, la NEF, en Bélgica. Por supuesto, en otras circunstancias, mochila al hombro, sin tener donde dormir, sin tener que comer, comprando una vez al día un litro de leche y un baguette, que era lo más barato, comiendo frío, pero conociendo lo más que se podía, y qué maravillado con esa Efeso, esa maravilla, la humanidad, esa ciudad tan importante para la historia pagana, la historia religiosa, donde en una muestra de tolerancia religiosa, de interculturalidad, se encuentra la casa, o lo que la tradición establece como la casa de la Virgen María, para los cristianos, después de la muerte de Jesús, María se va a vivir con el apóstol San Juan, y San Juan va a Efeso, donde escribe su evangelio, dicho sea de paso. Y la tradición dice que una pequeña casita, muy hermosa, de piedra, era la casa donde vivía la Virgen, y en pleno corazón de Turquía, país islámico, esa casa está cuidada por monjes beneditinos, visité Pamukkale, esas maravillosas montañas de cal, con aguas termales, por supuesto, esta maravilla, llamada Estambul, su mezquita azul, que dicen que es la mezquita más bella de la tierra, no conozco muchas mezquitas, pero de todas las que conozco, efectivamente, la mezquita azul es la más bella, el museo de Tokapi, nunca he visto tanto oro, tal vez en el Vaticano, la cisterna de la época romana, una maravilla de ingeniería, y ese símbolo de los cambios de época, de las luchas entre civilizaciones, parte de la historia de Oriente y Occidente, que es la Basílica de Santa Sofía, algunas veces Basílica, cuando estaba en manos de los cristianos, mezquita, cuando estaba en manos de los musulmanes, y ahora museo, para que esté en manos de toda la humanidad, y que está impresionado, con esa maravilla, esa monumental construcción, su historia, la energía que desplegaba, que en ese tiempo no estaba todavía casado, todavía era próspero, y dije, si algún día tengo una hija, la llamaré Sofía, que significa sabiduría, pues mi hija en enero cumplió 18 años, y se llama Sofía Correa, en nombre, o inspirado por esa maravillosa Basílica de Santa Sofía, aquí en Estambul. Con justicia, la ciudad de Estambul fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, igual que nuestra capital, Quito. Así que compartir ese título con la legendaria y preciosa ciudad de Estambul, nos llena de orgullo, y nos compromete a cuidar aún más los bienes culturales de nuestros pueblos. De hecho, uno de los convenios que hemos firmado con el gobierno de Turquía en esta visita, es un convenio cultural y de preservación de nuestros patrimonios. Compromiso y patrimonios que ya trascienden nuestras naciones, porque son patrimonios universales. Me es muy grato, y les decía que me siento muy contento de estar en Turquía, en Estambul, de estar en esta universidad, y dirigirme a ustedes, queridas autoridades universitarias, maestros, maestras, y sobre todo estudiantes de este prestigioso y joven centro académico, inaugurado en septiembre de 1998, y que actualmente tiene 13.000 estudiantes, abierto al mundo, ya tiene relaciones académicas e intercambio con centros educativos en 74 países. Estamos seguros que muy pronto tendrán ese intercambio con centros educativos del Ecuador. Cuenten con nuestro total apoyo. Tenemos algo de experiencia en eso. Probablemente sepan que antes de ser presidente fui académico, y creo que todavía soy, en esencia, académico. Ese es uno de los problemas para ser político, al menos en el sentido tradicional de la palabra, porque todos debemos ser políticos. Etimológicamente la parada política del griego polis y ética significa buscar el bien público. Todos deberíamos buscar el bien público. Pero no me considero ese político tradicional en el sentido común de la palabra, porque hay contradicciones fundamentales y reconciliables entre la visión académica y la visión política tradicional. Por ejemplo, en la academia firmar un trabajo que no sea nuestro es plagio. En la política es ejecutividad. En la academia faltar a la verdad es un pecado. En la política decir la verdad es el pecado. Y el presidente conversando con su amigo de Colombia decía que admiraba mi carácter, mi forma de decir las cosas. Seguramente se refería a todos los líos en que me meto por decir lo que pienso y por decir la verdad. Por ejemplo, lo políticamente correcto con respecto a los medios de comunicación a la prensa es decir frases clichés como prefiero soportar los abusos de la prensa que correr el riesgo de limitar la libertad de prensa. Y arrancarán los aplausos del respetable público. Pero habrán presentado tan solo un falso dilema que no resiste el menor análisis porque se puede hacer regulación para tener buena prensa fundamental para la democracia. Pero no cualquier prensa. La buena prensa que realmente respeta la libertad de expresión de todas y todos. Que realmente haga comunicación social y no política, manipulación. Que realmente informe. Se puede tener esa buena prensa sin caer en los extremos mencionados anteriormente. Llamar a la prensa por lo que son al menos en Ecuador negocios privados con fines de lucro que a nivel nacional en mi país pertenecen a media docena de familias. Lo que sabemos los ecuatorianos, lo que dejamos de saber, lo que creemos de personas que ni conocemos dependen de lo que callen o digan una media docena de familias. Es gravísimo. Prensa que ha ocupado el espacio político de los grupos de poder derrotados en las urnas para hacer ilegítima y antidemocrática oposición a los gobiernos progresistas. Decir eso en política es poco menos que un suicidio. Bueno, en Ecuador lo hemos dicho y todavía seguimos vivos. Pero obviamente son verdades que cuesta decirla. Pero no me puedo quitar la mala costumbre de académico y decir siempre la verdad y lo que pienso. La academia, queridos jóvenes, es por lo tanto mi espacio predilecto y siempre me renueva el alma el regresar a la academia. Por lo que les reitero mi agradecimiento por esta invitación al señor rector, al señor presidente de la universidad. Y por supuesto, el agradecimiento por el inmenso honor de otorgarme el doctorado honoris causa. Que lo he aceptado rápidamente antes que se den cuenta del error que están cometiendo. Y que recibo con humildad y que recibo con humildad en nombre del pueblo ecuatoriano quien es por sus luchas y dignidad quien verdaderamente merece este doctorado honoris causa. Gracias. Gracias. Si entendí bien la traducción creo que por el doctorado se proponía una cátedra con mi nombre. Le ruego señor presidente que no sea así. Por favor. Si quiere hacer una cátedra que sea con el nombre de Ecuador, Sudamérica o Latinoamérica y con todo gusto cuando me sea posible en mis horas libres de dos a cuatro de la mañana cuando pueda con todo gusto para dictar alguna cátedra en esa materia. Ecuador, Sudamérica o Latinoamérica. Y se me ha pedido que ponga sobre lo que considero los desafíos de América Latina en el siglo XXI. América Latina queridos jóvenes queridos turcos es importante que nos conozcamos entre regiones que sepamos que está pasando en las diferentes partes del mundo. América Latina está atravesando no solo una época de cambios sino un verdadero cambio de época. Esto es importante enfatizarlo. No buscamos parchar sistemas o curar estructuras dolientes y caducas. No recuerdo si el señor rector o el señor presidente dijo y el presidente Correa es un gran reformista. Somos revolucionarios. no se trata de reformar sistemas que no van a marchar que han excluido a las grandes mayorías de los frutos del progreso. Se trata de cambiarlo de sus estructuras en forma radical profunda y rápida porque nuestros pueblos no tienen más tiempo que perder y eso es revolución lo que llamamos en Ecuador la revolución ciudadana. Buscamos no parchar un sistema buscamos cambiar el sistema. La región ha elevado su voz casi al unísono en contra de casi tres décadas de larga y triste noche neoliberal. Estamos por fin superando el desastre que representó para todos nosotros la aplicación de políticas nefastas sostenidas mediante ideologías disfrazadas de ciencia que jamás consiguieron el desarrollo de ninguna región del mundo. Nuestra América cuando digo Nuestra América es la América Latina algunas veces cometemos un error creemos que proximidad geográfica es proximidad histórica cultural en visiones etc. Realmente queremos mucho a Norteamérica yo estudié viví cuatro años ahí cuatro años muy felices tengo dos títulos académicos de Estados Unidos pero es claro que los anglosajones son diferentes que los latinoamericanos todo está en el mismo continente América pero esa proximidad geográfica no implica coincidencia en todos los aspectos es como que si Alaska está muy cerca de Siberia entonces coinciden en todo ¿verdad? Hay diferencias y la diversidad es buena hay que saberla llevar cuando hablo de Nuestra América me refiero a América Latina Nuestra América fue la región que en forma más profunda y rápida impulsó las recetas emanadas del mal llamado consenso de Washington seguramente ustedes lo han escuchado no sé si aquí hay estudiantes de economía rector hay facultad de economía departamento de economía seguramente los estudiantes de economía han escuchado el consenso de Washington supuesto consenso en el cual para vergüenza de los latinoamericanos jamás participamos pues fue acordado por burocracias financieras internacionales básicamente fondo monetario internacional y banco mundial y el departamento de estado norteamericano sin el aval de los auténticos representantes de las sociedades en las que se quería intervenir y yo diría hasta experimentar cabe indicar que la ausencia de ideas propias y de líderes capaces fue otra de las grandes crisis que vivió Nuestra América en la larga y triste noche neoliberal tuvimos miedo hasta de pensar hace algunas décadas América Latina fue fuente de pensamiento económico la escuela estructuralista la escuela cepalina también llamada todo eso se evaporó y recibimos pasivamente las recetas que venían de afuera de un supuesto consenso las políticas estas políticas neoliberales profundizaron la desigualdad de la región y con ello incluso socavaron la legitimidad de los sistemas democráticos esto es grave en cualquier región del planeta sabemos cuidado que demasiado igualitarismo destruye al individuo pero de igual manera demasiada diferencia destruye a la sociedad y ambos son necesarios para el avance civilizatorio para el desarrollo de la humanidad aumentar la desigualdad es grave en cualquier región del planeta pero más aún en Latinoamérica que para vergüenza nuevamente los latinoamericanos es la región más desigual del mundo no es la más pobre América Latina supuestamente es la clase media mundial es decir una región de renta media sin embargo ustedes pueden encontrar en nuestra América élites viviendo mejor que los ricos de los países más ricos del mundo y al mismo tiempo grandes porciones de población sobre todo indígenas y afrodescendientes viviendo tan precariamente como los pobres de África la región más pobre del planeta y en lugar de corregir la desigualdad las políticas de las últimas décadas exacerbaron esa desigualdad en el caso de Ecuador se dio una política que podríamos llamar de atracción de capitales y expulsión de seres humanos ¿no me creen? les pongo el caso la desregulación que se efectuó en el sistema financiero en el año 1994 bajo la premisa de que los actores financieros el mercado financiero se autorregulaba solito la fuerza del mercado la intelecta del mercado que no se requería ninguna injerencia estatal se desbarataron desbarataron todos los controles estatales sobre el sistema financiero se asumía que todo se iba a regular por la libre competencia del mercado y se autorregularon también que nos quebraron a todos menos a ellos ya que los grupos de poder siempre salen ganando pese a las catástrofes que crean a inicios de 1999 la desregulación se dio en 1994 5 años después el sistema bancario colapsó 16 bancos quebraron fruto de las malas prácticas las malas carteras los préstamos vinculados y abierta corrupción y para salvar a los bancos ¿saben lo que se hizo? congelaron en marzo de 1999 los depósitos bancarios de todos los ecuatorianos del que tenía un dólar hasta que tenía un millón de hecho los que tenían mucho dinero con información privilegiada sacaron a tiempo sus recursos pero la inmensa mayoría de la población vio estupefacta como para salvar a los bancos le congelaban le impedían sacar su dinero sus ahorros para las medicinas hubo muchos suicidios muchos ancianos que al ver que no podían utilizar el ahorro de toda su vida les dio paro cardíaco infarto etcétera ese congelamiento significó la mayor incautación de bienes privados de la historia del país precisamente en gobiernos que hacían la apología de los derechos de propiedad y de las privatizaciones en enero del 2000 se eliminó la moneda nacional el sucre un terrible error de política económica el problema de no entender la economía y las relaciones de poder porque lo que había causado la crisis no era tener moneda nacional es el poder de la banca en contubernio con el poder político que pasaron leyes impresionantes desregularon etcétera pero en la desesperación y en la para la tecnocracia el problema era que no sabíamos manejar la moneda nacional la depreciación del sucre era consecuencia de la crisis no causa de la crisis y se elimina la moneda nacional y se adopta de forma increíble como moneda nacional el dólar el llamado suicidio monetario ecuatoriano adoptamos una política monetaria extranjera la política monetaria de Estados Unidos al establecer el dólar como moneda nacional y un año después del congelamiento de depósitos que fue en marzo del 99 en enero febrero del 2000 se empieza a devolver los depósitos pero los depósitos se incautaron a 10.000 sucres por dólar y se los devolví un año después ya con dolarización en dólares a 25.000 sucres por dólar es decir si en marzo del 99 ustedes tenían un millón de sucres en el banco a 10.000 sucres por dólar le congelaron 100 dólares y un año después a 25.000 sucres por dólar le devolvían solo 40 dólares le robaron a la gente el 60% de sus ahorros para salvar a los bancos y quebraron muchos bancos los que no quebraron fueron ciertos banqueros que todavía quieren hacer política y ser candidatos presidenciales dicho sea de paso frente a tamaño atraco dos millones de ecuatorianos salieron por todos los medios del país por eso le decía la política de atraer capitales y expulsar seres humanos produciéndose una verdadera catástrofe humana consecuencia del fundamentalismo neoliberal incluso tramposo porque cuando quebraron de acuerdo a sus propias reglas le hicieron pagar a todos los ciudadanos del país cuando ganan ganan ellos solos cuando pierde pierde el resto América Latina queridos jóvenes fue laboratorio predilecto donde se aplicaron con mayor fuerza las desastrosas políticas neoliberales de ajuste estructural todo ello respaldado por supuestas investigaciones del fondo monetario y del banco mundial con complicidad muchas veces de nuestro propio banco regional de desarrollo el banco interamericano de desarrollo supuestas investigaciones que en realidad eran multimillonarias campañas de marketing ideológico hace 10 años decir lo que les estoy diciendo en América Latina era impensable era inentendible o sea era atentar contra la ciencia contra la técnica cuestionada del neoliberalismo gran parte de esto fruto de esa multimillonaria campaña de marketing ideológico y ahora es el mundo entero el que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles de los mercados por si acaso lo que está viviendo Europa y los paquetazos en Grecia América Latina tiene 500 doctorados honoris causa en esa materia no lo sabemos de memoria y jamás vamos a aceptar esas cosas de nuevo y nos da mucha pena que lo está aceptando Europa y ciertos países europeos ahora es el mundo entero el que sufre las consecuencias de la falta de control de los mercados y en particular de los mercados financieros detrás de toda esta debacle está no lo duden la completa supremacía del capital especialmente el financiero sobre los seres humanos esta es la economía política detrás del neoliberalismo que es una ideología no es ciencia y detrás de esta ideología que se disfrazó de ciencia la economía política las razones políticas está sencillamente supremacía del capital sobre los seres humanos todo en función del capital el mercado el sálvese quien pueda etcétera todo ya les voy a dar ejemplos de aquello todo en función del capital de acuerdo al fundamentalismo neoliberal la famosa mano invisible los estudiantes de economía la conocerán de Adam Smith cada quien buscando su propio lucro como una mano invisible logrará la mejor posición social como la mejor situación social la famosa mano invisible lograría la mayor eficiencia en el uso y asignación de recursos y la justicia se entendía como el agotamiento de los intercambios mutuamente beneficiosos pero esta teoría entre comillas es más cercana a la religión que a la ciencia la historia empezando por la historia de los países que adquirieron un alto nivel de lo que llamamos desarrollo nos demuestra que para lograr la justicia social e incluso la misma eficiencia en asignación de recursos se requiere de manos bastante visibles se requiere la acción colectiva de una adecuada intervención del Estado Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros el medio por el cual la sociedad realiza esa necesaria indispensable acción colectiva en América Latina tenemos claro que se trata primero de cambiar la relación de poder en nuestras sociedades para resolver todos estos problemas detrás de esto está la relación de poder capital con supremacía sobre ciudadanos tenemos claro que hay que cambiar la relación de poder en nuestras sociedades traspasar el poder de las élites poseedoras del capital ese poder traspasarlo a las grandes mayorías transformar nuestros estados aparentes como lo llamaba el pensador boliviano Sabatella Mercado es decir estados representando tan solo una parte privilegiada de la sociedad y convertirlos en estados integrales como los llama Gramsci ese gran marxista italiano es decir estados representando a toda la sociedad en otras palabras se trata de transformar nuestros estados burgueses en estados populares esto es precisamente lo que está pasando en muchos países de la región como en Venezuela Bolivia Ecuador Argentina el propio Uruguay ahora Perú y por ello los estertores del viejo orden moribundo de los poderes fácticos en decadencia pero aún en vigencia entre ellos el de cierta prensa corrupta y al servicio del estatus quo por ejemplo si ustedes han leído alguna noticia emitida por ciertos medios del Ecuador y alguna otra que otra prensa internacional como somos el único gobierno que ha resistido y respondido al poder de cierta prensa tenemos toda una campaña internacional donde somos poco menos que sátrapas conculcadores de libertades y perseguidores de periodistas ya ven por enfrentar y resistir a cierta prensa ya somos tan importantes que hasta nos insultan y mienten a nivel internacional antes nos insultaban y mentían solo a nivel nacional ya somos bastante más importantes sabemos que todavía falta mucho camino por andar en América Latina el ganar las elecciones no significa ganar el poder los poderes fácticos generalmente continúan intactos poderes económicos sociales mediáticos y hasta religiosos se trata de una lucha día a día donde los gobiernos de verdadero cambio sufren conspiraciones permanentes nacionales y extranjeras más allá de tecnicismos y simplismos economicistas y les habla un economista este es el desafío fundamental de América Latina a inicios del siglo XXI definitivamente lograr el cambio de las relaciones de poder en la región a favor de las grandes mayorías pasar el poder de unas cuantas élites dueñas del capital a manos de la ciudadanía pero este desafío es también el desafío mundial insisto lo que hemos visto a nivel planetario en las últimas décadas es un absoluto predominio del capital particularmente del capital financiero sobre los seres humanos sobre la naturaleza sobre naciones enteras y cuando hablamos de poder hablamos de un problema político a nivel latinoamericano y a nivel mundial romper esa supremacía del capital insisto especialmente el financiero sobre seres humanos mercado y sobre sociedades enteras les diría hace un momento que les pude dar muchos ejemplos de esto de la supremacía del capital sobre los seres humanos y en general supremacía del capital sobre cualquier otra cosa la independencia de los bancos centrales algo sé de economía créanme no por inteligente sino porque he pasado 30 años estudiando ¿qué justifica la independencia de los bancos centrales? que la vendrá de la burocracia internacional el banco mundial el fondo monetario que los bancos que la política monetaria es técnica primero es un insulto a la definición de política monetaria como su nombre mismo lo indica política juicios de valor opciones elecciones pero asumiendo esa barbaridad como cierta bueno la política fiscal también es técnica entonces hagamos los ministerios de finanzas autónomos bueno es que la estabilidad monetaria es la base para el desarrollo bueno la educación creo que todos vamos a estar de acuerdo es también base del desarrollo hagamos los ministerios de educación autónomos como ustedes ven no resiste el menor análisis ¿por qué esta barbaridad de los bancos centrales autónomos en base a estudios econométricos entre comillas que avergonzarían a un estudiante de primer año de economía conozco bien esos estudios Alesín y toda esa gente de inicio de los 90 para que independientemente de quien gane las elecciones sigan las mismas estructuras la misma institucionalidad en defensa del capital financiero bancos centrales autónomos en sus gobiernos pero bastante dependientes de las burocracias financieras internacionales otro ejemplo la obsesión con el control inflacionario que tanto le está costando a Europa la rigidez del banco central europeo como si fuera el único objetivo en economía independientemente del empleo crecimiento disminución de pobreza como que si fuera la patente la marca de origen de una buena política económica cuando es a lo sumo objetivo deseable ni siquiera fundamental una inflación moderada y adecuadamente anticipada no tiene efectos ni en distribución ni en eficiencia cuál es el único efecto que no puede ser evitado lo que se llama el impuesto inflacionario si ustedes tienen gran cantidad de activos líquidos el activo más líquido dinero si tienen mil dólares y cada quintal libra de papa cuesta un dólar tienen mil libras de papas si por la inflación ahora la libra de papa cuesta dos dólares tienen tan solo 500 libras de papa quién se le escogió las otras 500 libras el estado el emisor de la moneda el que generó la inflación sin embargo a nivel de salario si es una inflación pequeña anticipada se suben los sueldos no pasa absolutamente nada y quiénes son los agentes que tienen grandes cantidades de activos el sector financiero o sea la obsesión por el control inflacionario es otra política no van a hacer creer que es en defensa de los ciudadanos si ustedes quieren creer eso respeto muchísimo pero básicamente es otra política en función del capital y sobre todo el capital financiero otro ejemplo la remuneración de capital versus el trabajo ustedes saben que el trabajo humano no es un factor más de producción es el mismo fin de la producción pero en América Latina era vergonzoso y lo peor es que nadie ya ni se daba cuenta era inconsciente si ustedes querían aumentar 10 dólares el salario básico eran unos populistas demagogos cuando yo llegué al gobierno en dólares habían tasas de interés de 25 o 28% y ahí no había ningún problema eso era técnico eso era el mercado cuando no era otra cosa que excesiva remuneración al capital otro ejemplo el capital con más derechos que los seres humanos durante la época neoliberal nos llenaron en América Latina de estos tratados de protección de inversiones donde cualquier compañía extranjera puede llevarnos a un tribunal internacional que siempre falla a favor de las compañías en dichos espacios y en contra de los estados que incluso puede juzgar la ley las leyes de los estados porque muchas veces se ha aplicado la ley y estos tribunales han dicho si se incumplió la ley que debió conocer el inversionista pero la ley es demasiado dura así que devuelva esto etcétera imagínense eso atentando contra la soberanía de los estados si ustedes tienen un atentado contra los derechos humanos en uno de los países latinoamericanos primero tienen que agotar todas las instancias jurídicas de ese país para poder llevar el caso a instancias internacionales mientras que el capital puede directamente sentar en el banquillo los acusados a un estado con estos tratados de protección recíproca de inversiones ni que hablar del caso de Grecia que no quiero profundizar en él pero como lo dije al ministro Papandreo hace un par de años cuando me pidió una reunión me parece en Portugal atento que lo que van a buscar es que no es el beneficio el bienestar de los griegos sino garantizar el pago de la deuda griega a los bancos privados temo que no me equivoqué todas esas ayudas multimillonarias a través del fondo monetario con todas las exigencias que imponen no es para que la plata recupera a Grecia sino para que se canalice por diferentes mecanismos a garantizar y a pagar la deuda externa griega con bancos privados y algunas cosas impresionantes que tal vez por impresionantes ya nos terminaron la capacidad de asombro por ejemplo el problema de las hipotecas en España el riesgo queridos jóvenes es del capital pero un abuso impresionante ahora el riesgo es de los seres humanos que es lo que pasa en España se dieron créditos hubo una burbuja inmobiliaria subieron los precios artificialmente de los bienes inmuebles y los bancos daban préstamos a diestra y siniestra hay muchos compatriotas nuestros en este problema en España el día de mañana estaré visitando los dichos de paso entonces de repente recibieron un crédito de 200 mil euros para comprar una casa que valía 200 mil euros es un crédito hipotecario la garantía es la casa si algo va mal se entrega la garantía y se supone que se extingue en cualquier parte del mundo la deuda aquí que se hace de acuerdo a las leyes españolas se entrega la casa pero como esa casa ya no vale 200 mil euros sino solo 50 mil euros solo la acreditan a su deuda 50 mil euros y ese pobre hombre ese ser humano tiene que pagar el resto los 150 mil euros es decir riesgo para el capital cero todo el riesgo para los seres humanos esto es escandaloso esto es vergonzoso esto es atentatorio a los derechos humanos pero hemos estado acostumbrados a ser tan apaleados por los abusos del capital que algunas veces ya no nos damos cuenta de estas barbaridades sin embargo la mejor expresión de esta supremacía del capital sobre los seres humanos es la globalización no liberal como entender una globalización que busca cada día mayor movilidad para capitales y mercancías pero criminaliza cada vez más la principal movilidad la movilidad humana qué resultados puede dar una globalización sin mecanismo de gobernanza de gobernabilidad es decir sin mecanismo de acción colectiva a nivel mundial para controlar regular ese mercado mundial y obtener los frutos planetariamente deseados en esto ni siquiera aprendemos de la historia y la historia enseña mucho queridos jóvenes algo análogo a lo que está ocurriendo a nivel mundial con países compitiendo para lograr competitividad muchas veces en base a la explotación de su clase trabajadora y con un mercado que domina las sociedades porque no hay mecanismos de gobernanza a nivel mundial una situación análoga la vivió ya el mundo pero a nivel local a nivel de futuros estados nacionales durante la revolución industrial cuando aún no estaban consolidados los estados nacionales la época del famoso capitalismo salvaje que por si acaso de acuerdo a un muy ilustre muy importante papa de la iglesia católica fallecido hace pocos años es lo que estamos viviendo de nuevo el día de hoy capitalismo salvaje ese capitalismo salvaje de la revolución industrial cuando los trabajadores morían de cansancio frente a las máquinas por trabajar 14 y 6 horas 7 días a la semana cuando trabajaban niños de 5 años los 7 días a la semana en jornadas de trabajo de 12 14 horas ¿cómo se pudo poner freno a esa explotación laboral generalizada durante la revolución industrial con el nacimiento de los estados nacionales modernos es decir a través de la acción colectiva que puso límites a los abusos del capital pues precisamente algo similar se requiere hoy pero a nivel mundial para evitar los excesos de la globalización neoliberal acción colectiva e instituciones de gobernanza a nivel planetario no van a resolver los problemas que estamos viendo actualmente inyectando billones de dólares a una banca algunas veces corrupta y quebrada sino cambiando los cimientos mismos del sistema y gobernando el mercado ese es el desafío las sociedades humanas gobernando el mercado y no el mercado gobernando a las sociedades humanas es ingenuo creer entonces que se trata de un problema puramente técnico se trata evidentemente un problema político el gran desafío mundial como el desafío latinoamericano es que los ciudadanos y las sociedades retomen el control sobre los mercados y los capitales el mercado bien utilizado puede ser un gran ciervo pero siempre va a ser un pésimo amo por la escasez de tiempo me limito a las implicaciones del neoliberalismo en el ámbito económico pero este incluso satanizó la política que puede ser definida como la forma consciente en que la sociedad toma sus decisiones incluso en forma inconsistente en el paradigma neoliberal las decisiones debían ser tomadas por tecno-burocracias internacionales que tenían supuestamente todas las respuestas ¿por qué de forma inconsistente? porque denostaban contra la burocracia el servicio público nacional el Estado diciendo que no había los incentivos adecuados que trabajen o no trabajen recibían el mismo cheque entonces eran ineficientes pues mucha más ineficiencia de burocratas internacionales que ni siquiera conocen el país y nos dictan todas las respuestas incluso en el ámbito de derechos el Estado fue suplantado por el ONG-sismo esto va a ser difícil de traducir NGO de Non-Governmental Organizations el ONG-sismo que a diferencia de las ONG-s de décadas pasadas se dedicaron ya no a cosas puntuales la Cruz Roja Médicos Sin Fronteras sino a hacer políticas públicas del sector privado y con intereses particulares y en nombre de una etérea sociedad civil buscaron sustituir al Estado y a los siempre sospechosos políticos paradójicamente muchas de esas ONG-s supuestamente luchaban contra el neoliberalismo cuando con su satanización de la política y debilitamiento del Estado eran funcionales a ese mismo neoliberalismo algo similar ocurrió con el poder mediático que no buscó una libertad de prensa sino tan solo una libertad de empresa un problema planetario muy grave sin límites ni escrúpulos tratando de una supuesta opinión pública ilegítima y antidemocráticamente convertirse en actores políticos lo que yo llamo el Estado de opinión donde manda la prensa versus el Estado de derecho que a través de mecanismos democráticos mandan en este Estado los ciudadanos con todo ello en consecuencia el neoliberalismo también produjo un grave déficit democrático en nuestras sociedades queridos jóvenes queridas amigas y amigos ojalá no los haya decepcionado al igual que la foto probablemente un presidente economista que media vida se ha pasado estudiando economía porque los más inútiles tenemos que estudiar siempre un poco más esperaban un sesudo análisis economicista lleno de datos de cifras de los dibujos de barra de los análisis temporales que nos encantan y por ahí también algo de econometría para que nadie entienda pero quedar como inteligente en lo personal pocas cosas me molestan más que los análisis que pretenden ser técnicos y lo único que esconden es un insoportable simplismo asumiendo un mundo en un vacío de fuerzas haciendo abstracción de cuestiones tan fundamentales como el poder y de otros que no he tenido tiempo insisto de tocar en esta intervención tales como la influencia de ciencia y tecnología la importancia de la cohesión social del marco institucional y de la cultura y valores de cada sociedad acervos que por intangibles la economía ortodoxa obvió pero que después de muchos años de estudiar los procesos de desarrollo considero que son lo fundamental como decía John Kenneth Galbraith ese famoso economista canadiense de la universidad de Harvard que sabía más por viejo que por economista porque tenía más de 90 años y continuaba dando clases decía Galbraith la teoría económica ha nublado la capacidad de entendimiento de los economistas parece que algunas veces no buscamos las respuestas sino que buscamos lo más fácil ¿verdad? dicen que el economista es un ciudadano que va al estadio el día lunes pero si el lunes no hay fútbol sí pero hay menos gente porque se le pierde en una esquina la llave y la buscar en otra esquina pero si se le perdió en otra esquina sí pero aquí sí hay luz ¿verdad? después de estudiar durante décadas el problema del desarrollo hoy sigo teniendo mucho más preguntas que respuestas pero al menos ya no siento tanto temor de confesar mi ignorancia cada vez estoy más convencido de que más que ciencia la economía nos da un set un conjunto de instrumentos para resolver problemas y que frecuentemente la supuesta teoría económica entre comillas es a lo sumo la opinión dominante y cuidado un principio socialista dice que las ideas dominantes en una sociedad de clases no son otra cosa que las ideas de las clases dominantes teoría económica que a lo sumo es la opinión dominante e incluso ideología disfrazada de ciencia como en el caso del consenso de Washington y del neoliberalismo estoy seguro que siempre es necesaria la ética y la moral es decir el análisis normativo por positiva que se crea una ciencia precisamente la ausencia de estas dimensiones y el someter vida personas y sociedades a la entelequia llamada mercado nos ha llevado a la peor crisis global de los últimos 80 años creo en sociedades con mercado el mercado es un fenómeno económico innegable pero sociedades con mercado es decir donde la acción colectiva pueda regular y controlar aquel mercado para que rinda los frutos socialmente deseados y no creo en sociedades de mercado donde comunidades vidas y personas son sometidas a los caprichos de la entelequia llamada mercado creo en la libertad individual que es injusticia en lo más parecido a la esclavitud y esa justicia solo se puede lograr a través de la acción colectiva no existen manos invisibles existen manos bastante visibles para lograr la justicia social creo en la supremacía del ser humano sobre el capital no comparto una globalización que intenta crear un mercado global y no una sociedad global una globalización que busca no ciudadanos del mundo sino tan solo consumidores mundiales creo que el mayor imperativo ético que tiene la humanidad en los actuales momentos es combatir la pobreza la cual por primera vez en historia no es fruto de escasez de recursos sino de sistemas perversos excluyentes y creo en el poder de la utopía que como dice mi buen amigo Eduardo Galeano uruguayo autor de este libro que también es un libro de cabecera para todos los latinoamericanos las venas abiertas de América Latina creo en el poder de la utopía que como dice Galeano al ser inalcanzable pese a mucho caminar nos sirve precisamente para eso para avanzar todo esto es lo que nos ha llevado a generar desde América del Sur lo que llamamos el socialismo del buen vivir que sin pretender tener todas las respuestas es nuestra respuesta ante sistemas excluyentes especulativos responsables de haber conducido a la humanidad a un callejón sin salida de crisis civilizatoria y de destrucción incluso del medio ambiente finalmente como he tratado de dejar claro en esta intervención repito que el desafío fundamental de América Latina es el desafío del planeta entero el cambio en las relaciones de poder en detrimento del capital y en beneficio de los ciudadanos en beneficio de las grandes mayorías aunque hemos avanzado y mucho y con los procesos integracionistas que vive Latinoamérica creemos que podremos tener más presencia mundial y ayudar a construir un mundo más multipolar estoy convencido que desde el sur al menos en el corto plazo no tenemos la fuerza suficiente para cambiar las relaciones de poder vigentes a nivel internacional que han convertido al planeta en un gran mercado que nos ha llevado o nos han llevado a una crisis sin precedentes son los ciudadanos de ese primer mundo donde el sistema también está colapsando quienes pueden lograr esos cambios la esperanza es que la indignación y los indignados que recorren el mundo logren el cambio en las relaciones de poder internacionales permitan recuperar la voz de la democracia y devolverle al pueblo su capacidad de definir su futuro por encima de los mercados y capitales y para que en el centro de todas las políticas nacionales regionales y mundiales finalmente se apunte a lo verdaderamente esencial a lo fundamental el ser humano muchísimas gracias y de nuevo mi eterna gratitud por el honor que me han conseguido con el título de doctorado de doctor honoris causa muchas gracias gracias